Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba, chumba, la cachumba, la cachumba, la... Ya vamos a llegar al Disney. Regla número uno, no salir nunca del departamento. Si se está quemando. Regla número dos, cuidarse entre hermanos. Ya te van a caer las nalgas. I'm lonely, alone in a box of stone. ¡Espaces of shit! Escuché que mi mamá le dijo a la vecina que mi papá se fue puro. ¡Ven a taparnos, doña Juana! ¡Vamos! 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 Ustedes son lobos fuertes. Los lobos no lloran. Los lobos muerden. Aúllan. Y cuidan su casa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!